Lamentablemente, estas malas experiencias no me permitieron adaptarme a un sistema. Un sistema donde, en mi opinión, es un sistema difícil para una mujer. Y nuevamente lo digo, por mis experiencias vividas, creo que es así. Aunque las estadísticas me respalden. Ya que en la sociedad chilena, para mí, hay muchos desafíos en el empoderamiento de la mujer y en la igualdad de género. Siempre sentí que como inmigrante, pero como mujer inmigrante, siempre me tocaba luchar el doble para alcanzar las cosas. Y esto lo confirmo un día que prendo la televisión y en una de las noticias sale que un profesional, hombre, y una profesional, mujer, los dos con el mismo título, salen a buscar empleo, van a una entrevista y al hombre le ofrecen más cantidad de dinero que a la mujer.